Siento que has brillado, tú nunca fuiste fría como hoy Veo que todo ha terminado, sin razón Te encuentro explicación, eras el corazón Nunca fuiste mía, solo vivías mientras yo creía En tus palabras de amor, pero no, no puedo olvidarte hoy Te extraño amor Fui una aventura más en ti, un juego fácil por vivir Solo fingiste amor, mientras yo confiaba en ti Nunca fuiste mía, tan solo mentiras mientras yo creía En tus palabras de amor, pero no, no puedo olvidarte hoy Te extraño amor Fui una aventura más en ti, un juego fácil por vivir Solo fingiste amor, mientras yo confiaba en ti Fui una aventura más en ti, un juego fácil por vivir Solo fingiste amor, mientras yo confiaba en ti Fui una aventura más en ti, un juego fácil por vivir Solo fingiste amor, mientras yo confiaba en ti Fui una aventura más en ti, un pasatiempo en tu vivir Solo fingiste amor, mientras yo confiaba en ti Amor Amor Y amor 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 Gracias amigos, nos esperamos el 29 de julio O que soy señor, nos vemos, quíganse Muchas gracias Muchas gracias Aplausos